amor te gusta el restaurante si me encantó pero tengo como un dolorcito de estómago así como medio fastidioso sabes como marica me estoy cagando horrible y es primera vez que salgo con este hombre ay no 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 mi amor ven yo me parqueo aquí entré al baño no 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 qué pena contigo no gordo no es baño es como la hoquita del estómago sabes como así es como gastritis como que si no ve en mi casa por mi dios que me lo voy a cagar el carro marica estoy sudando frío está segura porque estamos aquí nomás mi amor si quieres bájate no gordo qué pena no yo no no nada que ver eso me da sabes cuando como mucho ay coño se me está bajando la tensión y ni siquiera me puedo tirar un peito para liberar presión bueno entonces como no hay afán aquí hay unos cafés deliciosos con leche pero tiras no me vas a expresar que sí me da rabia voy a traer uno para los dos espérate ya vengo mardita sea que una le cuesta tanto admitirle a un hombre que se está cagando en las primeras citas trágame tierra y escúpeme con seis rollos de papel toalé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!